Mi hermano, que necesito tu ayuda porque el DJ que tiene que tocar ahora no lo encuentro. ¿Qué es lo que va a pasar en ese bote? Yo le voy a decir, tú me tienes asustado con el bote ese. Bueno, vamos a ver ahora mismo, Raciel, cómo reacciona a la sorpresa. Kiki, donde es River. La noche viene mágica. El gallito en la casa. Raciel no sabe nada. Que es hoy que le va a abrir la puerta del carro a Raciel. En exclusiva, Sayon. Que luego, cuando se acaba la fiesta, vamos a seguir la rumba. Bueno, sí, familia. Bienvenidos más al canal Miami Vice Lifestyle. Esta noche estamos de gala porque estamos celebrando el cumpleaños de nuestro hermano Raciel Reyes. Y la fiesta que le hemos preparado en Kiki es de loco. Los shows. Tenemos un yate 120 pies que vamos a estar yendo después de la fiesta. Tenemos alfombra roja. Aquí estamos con todas las chicas de Miami Vice y con mi hermano Pacino. Ustedes lo conocen. Es más conocido ahora mismo en las redes. Pero yo le tengo una sorpresa a la chica. Esta sorpresa se la trajimos directamente a Raciel porque... En el video que estuvimos haciendo, recordando los mejores momentos del 2023, Raciel recordó esta sorpresa. Fue muy, muy bonito el viaje que hicimos. Conectamos muchísimo con todo. Conocimos a una persona especial que se llama Teo. Que nos trajo muchísima alegría en el último día. Voy a abrir la puerta un momentico ahí casi. Por culpa de este personaje que está ahí. Porque tenemos que volar a Madrid. Nos dijo, olvídense del Madrid ese y quédense en la villa mía. Esto lo cierro. Club Tego. Esto lo cierro, todo esto. Podemos ser part de evento acá. ¡Ibiza! A ver, la vas a pasar bestial. Sí, ¿no? Cuando te estoy diciendo la vas a pasar bestial, la vas a pasar bestial. Me estoy en los miedos a mí mismo. Te vas a conocer una ciudad, vas a conocer una ciudad más linda del mundo. Y la esperada, me la vas a conocer también. No siempre va a un personaje, ¿no? Como yo, ojalá. Ustedes que son suscriptores fiel de Miami Vice, conocen a este personaje. Nosotros lo denominamos como el demente. ¡Está bien! ¡Está bien! El de Miami nos dijo, oye, dejen la villa, pierden los pasajes. Yo me encargo de eso y yo vengo para Villa mía. Nos fuimos para Villa de él y pasamos los días más increíbles que pasamos en el verano pasado. Aquí están las cuatro muchachas. Y deja que Raciel, oye, deja que Raciel no sabe nada. Que es hoy que le va a abrir la puerta del carro a Raciel. Ya estamos ready para irnos para Kiki donde River. La noche viene mágica. Tenemos muchos artistas de invitados. Así que van a estar disfrutando junto con nosotros uno de los días más increíbles de Miami Vice. Recuerda suscribirte, comenta y damos like. Miami Vice en la casa. Tenemos escondido desde el miércoles. Desde el miércoles lo tenemos. ¡Bravo! ¡De frente a adentro! ¡Bravo! La noche que se viene es una cosa de loco. Mira con lo que yo ando. Con este maletín, porque nosotros en Kiki tenemos parqueado un yate de 120 pies. Luego, cuando se acabe la fiesta, vamos a seguir la rumba. Ya a celebrarla ya a lo grande y en privado. Miren esto que rico. Díganme qué quieren de la UF. ¿Les gusta? Miren esto de mi familia de House of Sur. Bienvenido a la fiesta de tu compañero. ¿Cómo te sientes? Súper feliz, súper feliz. Sí, esto es una fiesta que nosotros hemos esperado por mucho tiempo. Al igual que la mía que estuvimos haciendo el año pasado. Esta fiesta nosotros la esperamos cada año para compartir con todas las personas que nos quieren en Miami. Ángel, ustedes normalmente son súper buenos en las producciones de fiesta. Pero esta noche yo creo que es algo distinto porque es algo de ustedes. Es como que ¡guau! Los fundadores de Miami Vice están haciendo una fiesta de ellos. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros preparamos muchas fiestas, como estuviste diciendo, para artistas, para modelos, para influencers. Pero la fiesta de nosotros siempre tratamos de traer un poco más. Porque como tú bien estuviste diciendo, todo el año nos la pasamos preparando fiestas. Nosotros tenemos que esforzarnos mucho más mentalmente para tratar de traer algo diferente. Mira, a ver ponérmelo por vuelo, miren, miren esta belleza de acá, ¿en quién ustedes se inspiraron para el outfit de hoy? En Mónaco. Papi, en Mónaco, en el cumpleaños es loco. Solo hay que ir una vez para uno saber cómo vestirse. Me gusta, me gusta eso, mira este hombre. Hombre, vino con fiquete y yo vine a decir, ¡ah! Que cosa más linda, bro. Bueno, vamos a ver ahora mismo, Raciel, cómo reacciona la sorpresa. Papi, ven para acá, ven para acá, ponte aquí, ponte aquí. Te tengo una sorpresa. No, nada. Te tengo una sorpresa. Dale, bájate. Mira quién acaba de llegar a Miami, el demente. Oye, lo trajimos de sorpresa para el cumpleaños de Raciel. Hoy es jueves. Él llegó ayer por la noche, Raciel no sabe nada. Ahí Raciel no estuvo escribiendo, oye, ¿dónde ustedes están? Esto, lo otro. Estoy incógnito aquí. Así que ya saben, Teo en Miami. Miami va a conocer a Teo. ¡A tope! ¡No! 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 Y dice que viene a la guerra. ¡No! ¡No! Aquí también se va a conocer, hombre. Por favor. Raciel, acá va a estar pridelta. Guau, esto es Riva. ¿Cuándo llegó? El miércoles. Bien, ¿cómo estás? Muy feliz, muy feliz de estar aquí. Estamos de Miami aquí, celebrando tu cumpleaños. ¿Sientes esta noche celebrando tu cumpleaños? Feliz, muy feliz, muy contento, nervioso, como siempre todos los años, porque es un poco tenso. Bueno, felicidades, que disfrutes esta noche. Gracias. ¿Qué tú tienes que desearle a Raciel este año? Cuéntame. Que siga creciendo. En exclusiva. Sayon. Que siga creciendo. Hay más gratis. Y vienen sorpresas, ¿no? Tienen proyectito. Tienen proyectito, ¿eh? Hay una alfomba roja, garante, que vamos a caminar nosotros. Ey, ey, ey. Disculpe, pero esa alfombra va a ser. 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 Ven, ven conmigo. Ven. Bueno, aquí tengo la encargada de organizar la alfombra esta entera, lo que está dentro, lo que está fuera. Y bueno, te estoy pidiendo un part-time porque a mí se me da bien esto también. ¿Te ha gustado? Todo está espectacular. Acabo de ver esto de aquí, pero sé que todo está espectacular. Hola, Gallo. Hola, Gallo. ¿Todo bien? Cuidado, mi hermano. Gracias, papi. Gracias, gracias. Qué lindo. Como siempre. Obvi en la casa, familia. No, la gente que existe, la gente que vota. Sí, Obvi. Vamos allá. Pongan Racine en medio. Claro que sí. Aquí estamos con nuestro hermanito Obvi, que vino a celebrar el cumpleaños junto a Raciel. Dime, papi, ¿qué tienes que desearle a Raciel? ¿Qué le puedo desear más de lo que tiene? Mucha salud, que es lo primero. Bendiciones porque lo demás ya le sobra. Obvi, que tiene que estar bien mentalmente y estar bien con su familia y físicamente, que ya lo está, porque a los otros le sobra. Y este outfit, ¿en quién te inspiraste? No, esto lo hizo Bates. Es una colaboración de Hugo Boss con Bates. Guau, me gusta, me gusta, me gusta. El gallito en la casa. Sí, sí, sí. Vamos. Bueno, familia, vayan a los comentarios y díganme qué creen de la sorpresa del demente, el demente en Miami. Dime, ¿qué te pareció la sorpresa que te preparamos esta noche? No podían hacer ninguna sorpresa mejor que esa. Bueno, esa sorpresa la buscamos en los mejores momentos tuyos del 2023 y Pablito y yo nos jodimos a la tarea de trayectoria y hacerla posible. Eso fue un palo, un palo. Cuando yo lo vi, él me decía, viene alguien, viene alguien y yo decía. Sí, ¿qué coño va a venir? En la operación del bote y Rachel estaba preocupada y le dije, a los 10 minutos le escribo, venga, conseguí un agente ahí que ya… ¿Pero quién es ese? No, no, después… Dicen, no quiere saber, él no quiere que tú sepas y posiblemente ni vaya. Vine de España, de ejército de española. ¿De las dos? Sí. De luna. Al un poco tú vas al show, tú me dices si yo puedo ir a Ibiza. ¡Pero mira! Te sobra. Aquí nos encontramos con Camila, ya ustedes la conocen. Es la planner que nosotros siempre usamos para los eventos de nosotros. La mejor de Miami, sin duda, fue la encargada de hacer el cumpleaños mío hace unos meses y ahora es la encargada de hacer el cumpleaños de Raciel esta noche. Dime, Cami, ¿cómo te sentiste? ¿Tan nerviosa? No, siempre es un reto, pero no estoy despido, o sea, lo logramos, lo logramos. ¿Qué dijiste? Te digo, ¿está? Te digo, ¿está? Un poquito. Cuéntame más o menos qué es lo que las personas van a poder disfrutar esta noche. Bueno, hoy tenemos todo lo que es la parte de la entrada, que la recreamos bien linda. También tenemos en la parte de adentro la escalera grande. También hicimos ahí muchos arreglos, hicimos un arco de luces, se pueden tirar fotos. Tenemos varios shows. ¿Tenemos varios shows? ¿Tenemos varios shows? De música, entretenimiento, shows acuáticos, hoy hay de todo. Así que ya saben, estamos aquí con la mejor Camila G. Ben. Camila G. Ben, ven. Ahí regresa la cura aquí adentro, wow. Les voy a enseñar una de las sorpresas que tenemos esta noche, venga, acompáñenme. bueno este es el yate de kiki pero el yate de kiki tiene 70 pies como esto es un día muy especial para nosotros cumpleaños hermano raciel hemos rentado mira aquí el cumpleañero mira hemos rentado esta bestialidad de 120 pies pero con discoteca incluida que es lo que va a pasar que es lo que va a pasar en ese bote yo le voy a decir tú me tienes asustado con el bote ese lo que va a pasar no se va a entrar yo traje hasta con maletín y todo traje maletín y todo como 10 cuartos adentro como te sientes a las personas que te que se suscriban brother mira ando a todo nervioso el único regalo que quiero que me haga que se suscriban al canal estamos subiendo cantidad para entretenerlos ustedes no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo fue la fiesta ayer en... La experiencia Miami Vice, ¿cómo fue la fiesta ayer en Leaf? En verdad, fue súper duro, Leaf la discoteca más dura que he ido en mi vida. Bro, agradecido, agradecido por la... Bueno, mi hermano, ya tú sabes, aquí tienes familia, así que ya tú sabes, cuando estés en Miami... Gracias. Aquí lo haces. De Miami Vice en la casa. We got kids. De esta forma estamos despidiendo el capítulo de hoy junto a mi princesa. La hemos pasado súper, de verdad que gracias por todo el apoyo que nos han dado este año. Quiero que todo el mundo, por favor, vaya a los comentarios y felicite a Raciel que se va a poner demasiado contento. Recuerda compartir el video. Recuerden que nosotros nos esforzamos muchísimo para traerle entretenimiento a ustedes. Y con lo que mejor nos pueden premiar, de corazón se los pido, es que se suscriban. Miren esta decoración tan linda que le hemos preparado. La pasamos genial en Kiki. Y nosotros ahora, en breve, en unos minutos, ya son las 2 y media de la mañana, vamos a estar saliendo en un yate 120 pies con todas las muchachas de Miami Vice. Vamos a estar compartiendo. Y le vamos a traer... Bueno, eso no se lo vamos a traer. Y antes de despedir, quiero presentarle al socio de nosotros, Carlos Cruz. ¡Haga entrada, mi hermano! Tengo que felicitarte y decirte que me siento orgulloso y feliz. Aparte de tenerte de socio de negocio de nosotros, de tenerte de amigo. Lo que has hecho aquí es una locura. Mírenle bien la cara a este hombre. Este es el tipo más talentoso que existe, no en Miami, en el mundo entero. Preparando, organizando fiestas, show. Este tipo es un demente. Vayan a los comentarios y denle un poquito de cariño a Carly, que ahí se pone melancólico. Así que ya saben, familia, nos vemos en un próximo episodio. Recuerda suscribirte, lo queremos. Miami Vice Lifestyle. Ya habíamos despedido, pero mira quién llegó. Mira, ven para acá, ven para acá, vamos a ver un poquito más de muela. Mira, lo que es importante, mi hermano, el DJ que tiene que tocar ahora... Todo eso, Randy, todo eso, sácalo. Entonces, es un behind the seat. Ya despedimos, pero ahora viene un behind the seat. Dime, cuéntame. Mi hermano, que necesito tu ayuda, porque el DJ que tiene que tocar ahora no lo encuentro. Ni tengo el número. Necesito... Esto se puso bueno. Ya ha hecho otro capítulo. Bueno, familia, les voy a hacer un pequeñito blow, porque como ustedes saben, ustedes son lo principal para nosotros. Entonces, yo quiero que ustedes vean un poco del After Party, que vamos a estar disfrutando. Miren, ahora mismo Kiki está vacío. Mira cómo están limpiándolo todo. Y miren el yate que nos vamos a ir. Le dije que se lo iba a enseñar. Miren esto. Es para acá, Randy. 120 pies. Miren acá. Tiene una discoteca adentro. De verdad, ahí para ir para la discoteca. Miren esto. Tiene el piso arriba, tiene adelante. Así que la vamos a estar pasando demasiado brutal. Bueno, y ahora mismo sí vamos a recesar ya las transmisiones. Los quiero mucho. Miami Vice Lifestyle. Recuerda suscribirte. Te queremos y nos vemos en el próximo episodio. Después les cuento cómo fue el party. Chau.